Mejor denle los 3 puntos, Huancayo le dejó el partido servido a la U sin jugar. Universitario de Deportes ya tiene todo listo para sumar 3 puntos más en la Liga 1. En el cuadro de Fabián Bustos no tendría ningún problema para poder ganar en AT y esto se puede ver desde antes de iniciado el juego, por lo que Sport Huancayo ya le está dejando todo servido al cuadro de la U mucho antes de tiempo. Esto se debe a una lesión de última hora, el portero Ángel Zamudio no podrá estar en la contienda. Hablamos del golero titular del equipo dirigido por Wilmar Valencia, una tremenda ventaja que deja el rojo matador para este encuentro en el Monumental en donde Joel Pinto, de 43 años de edad, parece que será el reemplazo, con lo cual todo parece consumado. Sport Huancayo no contará con Zamudio para enfrentar a Universitario de Deportes por lesión. Aún no hay reporte médico a detalle. El portero se encuentra en evaluación, pero existe gran posibilidad que sea una rotura del tendón de Aquiles. Joel Pinto va como titular. Se pudo conocer por el periodista Enrique Vega, dejando así todo servido para Universitario, quien ya sacó más ventaja ante el cuadro visitante, mis queridos futboleros. ¿Qué opinamos al respecto? Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Soy Diana Guevara, hasta pronto. El Toro de la Boba El Toro de la Boba El Toro de la Boba Gracias.